Hola, ¿cómo están todos? Esto es Salcón PH y en este video visitamos el Muelle de las Almas. Ubicado en el centro oeste de la isla grande de Chiloé, el Muelle de las Almas es un destino totalmente imperdible de la gran isla del sur de Chile. Se accede muy fácil, desde la ruta 5 sur se agarra una ruta totalmente asfaltada, donde se ven paisajes maravillosos como el lago Huishinko y el lago Kukao. Se accede por ruta, son 55 minutos aproximadamente, paisajes totalmente espectaculares de la gran isla de Chiloé. Acá vemos el lago Huishinko, el día no acompañó al principio, pero después se despejó totalmente. Y es que es así, la isla grande de Chiloé tiene estas vicisitudes climáticas, porque podemos ver días totalmente despejados y de repente en 5 minutos se nubla todo. Acá llegamos al poblado de Kukao, donde acá la ruta deja de ser asfaltada y pasamos a un camino de Ripio, donde accedemos a la boletería a la entrada del Muelle de las Almas. De lejos podemos ver ya el Océano Pacífico, las bellezas de la costa chilena. Es que el Océano Pacífico presenta una variedad de paisajes muy, muy diversa, muy espectacular, muy lindo. Acá estamos en la ruta de Ripio, la verdad que es una ruta de Ripio dentro de todo muy bien mantenida. No nos olvidemos que esta es una zona turística y es muy utilizada. No te olvides de suscribir al Compe H. Somos más de 7500 suscriptores, es una comunidad que día a día crece cada vez más. Por eso no te olvides de suscribirte y dale like al video. Como todo buen camino de Ripio hay mucha cuesta, mucha bajada y eso te permite ver estas visuales que son espectaculares. Es un camino de Ripio muy sencillo, o sea no es nada de otro mundo, no es peligroso, no pasa nada. A ver, hay cosas peores. Acá llegamos a la entrada del trekking del Muelle de las Almas. Se accede mediante una caminata de aproximadamente 30 minutos, que tiene una dificultad baja media. Lo recomendable es ir en días que no llueva, porque si llueve la verdad que va a haber muchísimo barro, porque todo es un trekking al aire libre, obviamente, sin un bosque, sin nada. O sea, el bosque está hacia los costados, el camino está totalmente liberado. Por lo que si en un día lluvioso se llena de barro. Y si vas en un día soleado, como en mi caso, lo recomendable es ropa muy liviana en los días de verano, y una gorra, porque el sol pica muy 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 fuerte. Y el trekking que nos rodea es un bosque totalmente espectacular. Bosques de arrayanes, de lumas, de lengas. Los árboles totalmente originarios de la gran isla de Chiloé. Y acá tenemos unas visuales espectaculares hacia el océano Pacífico abierto. O sea, lo que estamos viendo es el Pacífico abierto, es hermoso. La verdad, vale mucho la pena sentarse y ver las hermosas visuales al gran Pacífico. Y acá ya poco a poco nos estamos adentrando ya a lo que es el trekking, a lo que es ya la costa del Muelle de las Almas. Y bueno, la idea es ir tranquilo y relajado y disfrutar de estos paisajes. Total, no hay apuro. Y acá llegamos al Muelle, el famoso Muelle de las Almas. Hay mucha gente, como siempre. Hay que tener muchísima paciencia porque apenas llegas y está todo el mundo sacándose fotos, en distintas poses. Lo ideal es tener muchísima paciencia. Se arma una fila, hay orden de llegada. Entonces, lo ideal es mantenerse paciente y esperar a que todos se saquen las esperadas fotos. Que realmente vale muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena. Semejante trekking para después llegar y sacarte unas fotos, las fotos de tu vida en el Muelle de las Almas. Recordamos que el Muelle de las Almas quiere decir en la mitología chilota que todas las almas van hacia un más allá. La mitología chilota es muy rica, tiene muchísimas historias. Y en los últimos años se ha diversificado la cantidad de lugares en donde mediante miradores, muelles y puentes han utilizado parte de la mitología como lugares turísticos de gran interés. Y acá estamos llegando al final de nuestro video. Espero que te haya gustado y no olvides de darle like y suscribirte a mi canal. Esto es Salcón PH. Nos vemos. Gracias.